El motivo de haberlos convocado es anunciarles que dentro del tercer año consecutivo con el programa La Provincia en tu Barrio, en una nueva recorrida por el sur, por San Rafael, vamos a tener a partir de mañana La Provincia en tu Barrio en cuadro nacional, de martes a día viernes, a partir de las 9 horas, recordar los servicios que siempre son por orden de llegada, que es acercar los servicios que brinda el Estado, que brinda la provincia, a lo más cerca que vive la gente, y más allá del registro civil, recordar que pueden hacer documentos sin costo y en el acto, cosa que es muy importante. Desde el Ministerio de Economía también nos acompañan la subsecretaría también de Desarrollo Social de mi ministerio, y también la parte de salud, de camiones sanitarios que forman parte de este operativo de La Provincia en tu Barrio. Así que mañana recordarles entonces en cuadro nacional, la ubicación es Calle Los Cedros, frente al centro de salud, ahí va a estar ubicados todos los distintos puestos que siempre nos han acompañado en estos servicios. También recordarles ANSES, que es una repartición pública nacional que acompaña a la provincia en tu barrio. Vimos con la garrafa en tu barrio, hoy va a estar en Montecomán, ya está a partir de las 9 horas a 11.30, y después va a estar en Real del Padre. Real del Padre es de 12 a 13.30, con el costo habitual que está teniendo por tercera, cuarta semana, volviendo a estos distritos que ya ha estado, y de hecho estando al lado de nuestra gente, un buen beneficio para muchas personas que sabemos que necesitan y más en el invierno. Quería comentarles también que el día viernes va a estar en uno de los distritos más alejados que tenemos con necesidad de gas, que es el Sosneado. Y el día martes, o sea mañana, en el distrito más alejado que tiene San Rafael, que es en Punta de Agua, logramos, gracias al proveedor y a la Subsecretaría de Desarrollo, tener en Punta de Agua el operativo que no estaba previsto, la garrafa en tu barrio. Dada la distancia, se complicaba un poco la distribución y hacer llegar esto, pero bueno, lo logramos a partir del martes, o sea mañana, y cada 15 días hasta terminar el invierno, vamos a tener el operativo en Punta de Agua. Aclararles esto porque el proveedor de gas, que generalmente pertenece a Alvear, por la región, no llegaba garrafas a Punta de Agua.